Los 10 artistas contemporáneos que han sido más influyentes y reconocidos en los últimos años. Número 1, Jeff Koons, conocido por sus obras icónicas y a menudo controvertidas, es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos. Sus esculturas y obras de arte pop se han vendido por cifras multimillonarias en subastas. Una de sus creaciones es la mascota gigante de 12.4 metros de altura y 15 toneladas de peso, llamada Papi. Un cachorro white charrier que usando una variedad de flores en una subestructura de acero en la que se han utilizado más de 38.000 flores entre begonias, alegrías, lobelias, petunias y claveles de indias. Papi cambia su aspecto dos veces al año, en mayo y en octubre. Su interior consiste en un sistema complicado de bombeo y dosificación de fertilizante administrado a través de programadores que cambian según las condiciones climáticas, ya que 30 jardineros trabajan simultáneamente. Kunz diseñó esta escultura pública con el objetivo de atraer, despertar e infundir, en sus propias palabras, optimismo, confianza y seguridad. Después de todo, estamos hablando de un perro de 13 metros de altura cubierto de flores. Número 2. Yayoi Kuseme. Famosa por sus instalaciones y esculturas basadas en el movimiento artístico Polkadot, de puntos, coma. Kuseme ha ganado atención global en la última década. Su estilo único y su enfoque en la repetición y el color la han convertido en una figura destacada en el mundo del arte. Entre sus obras más importantes se encuentran habitaciones de espejos infinitos. En estas habitaciones, los espejos reflejan patrones repetitivos de objetos como luces o formas, en la sala de la obliteración. En esta instalación interactiva, Kuseme invita a los visitantes a pegar puntos adhesivos de colores en las paredes, muebles y objetos blancos en una habitación completamente blanca. Con el tiempo, la sala se convierte en un paisaje colorido y efímero. La calabaza amarilla. La calabaza es un motivo recurrente en el trabajo de Kuseme. Esta escultura de una calabaza gigante a rayas amarillas y negras se ha convertido en un ícono y es un símbolo distintivo de su estilo. Número 3. Damien Hirst. El chico malo del arte contemporáneo británico es un empresario inglés y coleccionista de arte. Su trabajo es reconocido a nivel internacional, es considerado, también, el artista vivo más rico del Reino Unido. Provocar y escandalizar es el tema central en la obra de Hirst. Se hizo famoso por la serie Historia Natural. Serie de obras en las que conservó, en forma aldeído, animales, incluyendo un tiburón, una oveja y una vaca. La obra más conocida de esta serie es un tiburón tigre de 4,26 metros sumergido en formol en una vitrina transparente. En 2007 expuso su obra espectacular Por el amor de Dios. Una réplica de un cráneo humano de platino, con 8,601 diamantes incrustados, número 4, Banksy. Aunque el anonimato rodea a este artista urbano, sus obras políticas y sociales han capturado la atención mundial. A pesar de la naturaleza clandestina de su trabajo, sus piezas se han vendido a precios altos en subastas, el polémico artista se preparó para ser carnicero y se metió en esto del graffiti en los años 80, en lo que se ha llamado el boom de la aerosol. Sus trabajos se encuentran ya por ciudades de todo el mundo como Londres, Los Ángeles, San Francisco, Barcelona. Llegó a imitar obras de arte emblemáticas como el David de Miguel Ángel, al que agregó un chaleco antibalas, o los girasoles de Van Gogh totalmente marchitos. En 2006 representó a un niño negro con la corona de una conocida cadena de comida rápida. Envuelto siempre en la polémica, son muchos quienes le han criticado por sus creaciones. Para algunos, puro vandalismo, pura hipocresía que critica el capitalismo mientras trabaja para grandes empresas como Puma o la MTV. Número 5. Gerard Richter, con una amplia gama de estilos, desde la abstracción hasta el realismo, Richter es uno de los pintores contemporáneos más respetados. Sus pinturas se han vendido en subastas por sumas considerables. Gerard Richter apenas se asemeja en algo a Picasso, el precursor del arte moderno en el siglo XX. A no ser en la fama que lo acompaña. El pintor alemán evita ser el centro de la atención pública, apenas da entrevistas y casi no aparece en los lugares donde se reúne el glamuroso mundo del arte. Toda la escena del arte es un gigantesco teatro de pobreza, mentiras, fraude, depravación, miseria, estupidez, tonterías, descaro, dijo Richter una vez en entrevista. Las obras de Richter se convirtieron en objetos de especulación que alcanzan sumas siderales en las subastas. En el ranking alemán, Richter figura como líder indiscutible y el pintor más caro, en el puesto número uno desde hace casi 20 años. Número 6. Cindy Sherman. Conocida por su autorretrato y exploración de la identidad y la representación. Sherman ha sido influyente en la fotografía contemporánea. Sus fotografías han alcanzado precios notables en el mercado. Nacida en Nueva Jersey en 1954, Morris Sherman, no manifestó su vocación artística hasta que llegó a la Universidad de Buffalo. La artista no duda en recurrir al artificio, en la expresión y en la preparación. Para narrar una historia valiéndose de una sola imagen, sin considerar que su trabajo sea feminista. En todas las series que ha realizado a los largo de sus casi 40 años de trabajo ha explorado los innumerables estereotipos de la mujer. Todos sus trabajos esconden un mensaje, aunque tenga que recurrir a imágenes que son como un puñetazo en el estómago. Número 7. Ai. Bei Wei. ¿Una obra de arte del ego? Ai, Wei Uno Wei. Lo hizo posible es conocido por su enfoque crítico hacia el gobierno chino y la sociedad en general. Sus instalaciones y obras de arte conceptuales han atraído atención global y sus piezas se han vendido en el mercado internacional, a Ai Wei Wei. Es reconocido por su incansable activismo a favor de los derechos humanos. La inmigración, la libertad de expresión y su relación con la globalización. Sus instalaciones artísticas y su multifacético trabajo, ha sido arquitecto, escritor, documentalista y pionero en el uso de las redes sociales a través de su cuenta en Twitter arroba iGub, con 366 mil seguidores. De una poderosa crítica social al statu quo han provocado que sea censurado y perseguido, y que haya sufrido cautiverio, tortura y exilio. Ai Wei Wei reimagina los nenúfares de Monet con 650 mil piezas del ego. Durante la polémica, los fans de inteligencia artificial y miembros del público le enviaron sus propios bloques de Lego. Y estos ladrillos donados también se expondrán en su nueva muestra de Londres en una instalación llamada Incidente Lego, punto coma, una de sus frases más polémicas es El papel higiénico tiene el potencial de recordarnos la fragilidad de la vida y la inestabilidad de nuestra comprensión de las situaciones sociales. Número 8 Tekashi Myorekami, un destacado exponente del movimiento superflat, Myorekami fusiona la cultura pop japonesa con la iconografía tradicional. Sus obras coloridas y distintivas se han vendido por sumas significativas en subastas, es conocido como el Andy Warhol japonés. Porque ambos consiguieron convertir el arte en mercancía y atraer a la cultura de masas. Nació en Tokio en 1962 y, en 1983, obtuvo el doctorado en la Universidad Nacional de Bellas Artes. Su diversidad de influencias las reelabora en multitud de ámbitos artísticos. Su obra abarca desde pinturas con reminiscencias de los dibujos animados hasta esculturas cuasi minimalistas, globos inflables gigantes para eventos, películas, relojes, camisetas y otros productos hechos en serie. Sus obras son coloridas y atractivas. Utiliza su profundo conocimiento del arte occidental. Son piezas que sugieren a veces la multitud, la agitación contemporánea, la energía de un mundo en constante movimiento, evocando acontecimientos actuales o históricos. Número 9 Yuli Meretu Una pintora y grabadora conocida por sus complejas obras abstractas que exploran temas como la geografía, la arquitectura y la historia. Sus piezas se han vendido a precios notables en el mercado del arte contemporáneo. Nacida en Etiopía en 1970, Meretu se dio a conocer a finales de los 90 en la escena artística neoyorquina con un lenguaje artístico muy personal. Con técnicas como el dibujo, la tinta y el acrílico. Yuli Meretu combina líneas geométricas, dibujos arquitectónicos y proyecciones urbanas con capas de color y otros elementos más personales, pinceladas y gestos casi caligráficos. Número 10 George Kondo Reconocido por su estilo único que fusiona el expresionismo abstracto con el arte pop, Kondo ha ganado atención en los últimos años. Sus pinturas han sido vendidas por cifras importantes en subastas. George Kondo es una figura esencial en el arte de las últimas décadas, un artista que trabajó bajo las órdenes de Andy Warhol. En abril de 2020, su pintura en Tepadol Reunion se convirtió en la obra de arte más cara jamás vendida en una subasta online. Al día de hoy, George Kondo despliega su creatividad en todo tipo de proyectos artísticos. Desde crear la portada de libros hasta diseñar la polémica portada del álbum de Kanye West. Es uno de los artistas más solicitados y populares por su extremo talento y su descaro creativo. Su obra se ha visto reconocida en importantes exposiciones realizadas en Arts Museum de Houston, el Museo Majol de París y el Museo Guggenheim de Nueva York, entre muchas otras. También ha protagonizado colaboraciones con marcas de alta costura, como la colección diseñada con el rapero Travis Scott para la Casa Dior en 2021. Y así llegamos al final con los 10 artistas más importantes del arte de nuestros días y la evolución del arte en este canal. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar los estilos y movimientos que han dado forma a esta expresión artística. A medida que nos despedimos, les ánimo a seguir explorando, creando y apreciando el arte en todas sus formas. Gracias por cada uno de sus comentarios, likes y suscripciones que son el motor que impulsa este canal. Espero que sigamos compartiendo esta pasión por el arte en futuras aventuras. Hasta pronto y recuerden que el arte nunca deja de evolucionar.